el pate chucho, el pate chucho, ahí viene el pate chucho, el pate chucho, el pate chucho en el mar la vida es más sabrosa, en el mar de todo se puede dar Geraldine, que tal, como estás? muy feliz por qué estás feliz? en el mar la vida es más sabrosa y por qué está sabrosa la vida hoy? solo miramos más lo que tenemos aquí que tenemos acá, y mira, y confundo ahí, tropical de verdad, ahí estamos con una deliciosa con una mariscada, la mitad de mariscada porque esto es realmente la mitad así y no como debe ser, es un plato completo el plato completo, pero bueno, estamos acá en el puerto el triunfo, verdad? no, puerto el triunfo es acá no, puerto el triunfo, verdad? ok, ahí está y aquí está nuestro amigo, que es un suscriptor que nos está atendiendo, maravilla cuál es tu nombre? Mauricio mandamos un saludo a todos los fans de Patachucho les saludamos de parte del señor Tiburón el restaurante donde le podemos ofrecer los mejores mariscos tenemos el buen precio y el buen sabor y aquí lo tenemos con la mariscada, con ustedes, ceviche sean bienvenidos todos bueno, gracias, gracias, aquí está el señor Tiburón tiburón así que ya saben si usted ya tiene hambre de tiburón pero mira, Geraldine voy a pausar porque estoy esperando un plato que nunca he probado si no, yo también cuando lo vi en el menú toda mi atención se desvió exactamente en ese punto así que yo también lo voy a probar así que, amigos, ya bueno, esto ya están acostumbrados ustedes ¿verdad? pero el siguiente plato ¿verdad? que vamos a esperar ¿verdad, Geraldine? el de Rainbow Pain al de Rainbow Pain Animator y más ahí está, ¿ves? ahí estamos con la música de fondo de Aniceto hay que aquí todo es playa, señores ya se siente ya el simulacro navideño el simulacro ya pongase en modo navideño, señores ya que acá en El Salvador, señores la alegría vuelve y por qué no al estilo del pato de chucho así que por el momento pausamos y les traigo la sorpresa del plato que estamos esperando mientras estás probando, Geraldine la mariscada ¿qué vamos a presentar ahorita? bueno, quizás la novedad que encontramos en el menú de este lugar que se llama el señor Timurón, ¿verdad? el señor Timurón que lo pueden encontrar aquí en la bahía pues hemos encontrado algo que para nosotros se sale de lo común que normalmente lo que encontramos en estos lugares y que nos vamos a presentar ahorita son unas conchas al vapor al vapor ya habías escuchado tú algo de conchas al vapor no, no, no es primera vez así que vamos a probar que toque cejo le da ahí la plancha ¿verdad? o el vapor así que vamos a ver bueno, primero quiero darte el honor a ti Geraldine que probes una concha al vapor porque para mí eso es nuevo créeme lo que es nuevo mira, ahí está le voy a poner limoncito ahorita bueno vamos a ver ahí está lo prueba se lo lleva a la boca está buena está buena tiene algún toque especial de seguro no solo es ok de veras si está muy rica bueno dame chance dame chance yo te ayudo a ver bueno yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer a un toque vamos a dar dos uno la concha así sola para probar el sabor original ¿verdad? ¿te parece? sí tal como tú lo has probado hasta de sal de sal sí que está bueno ¿verdad? para mí estaba bien de sal no se mueve porque ya está cocida ya está cocida a su salud amigo hay que flipar ¿qué tal? buena ¿verdad? están buenas están buenas están las conchas con su tortuguita y todavía vos seguís chupándote los dedos mira es un sabor que yo jamás había probado ¿ok? y eso que a vos te encantan las conchas me imagino que has probado por todos lados del país sí pero este es un concepto totalmente diferente aunque no lo vean el inmovilizador aquí lo tengo pero se cayó se cayó o lo vamos a probar con el toque de sal poquita ahí está y vamos a probarlo allá ahí está oh qué rico salud y que ofrecen un montón de conchas en este plato delicioso delicioso y sabes algo que a mí me gusta es que es producto fresco mira y lo que más y me ha gustado también el concepto de la mariscada que te dan un pedacito de pescado frito así que visita el señor tiburón delicioso a este medio plato de mariscada medio plato sí así que y ahí está Ray Von Pay con su crema de camarones así que amigos esperamos que les haya gustado este video así que vénganse acá a probar algo totalmente nuevo coméntenos si usted ya había probado esto y si no lo ha probado venga a probarlo hay que aprovechar hay que aprovechar las cosas en el país este es un lugar que no debe de perder por eso también ya el muelle ya está prácticamente listo así de que ofrece una vista bastante bonita y entonces hay un cementerio de barcos también que no puede venir a admirar verdad que son barcos que ya dieron comida útil y pues están aquí como un atractivo de la zona y también los restaurantes flotantes los diferentes paseos en lancha así que por el momento amigos eso es todo por hoy yo voy a seguir disfrutando de mis conchas al vapor nos guachamos más adelante acá por el patachucho amigos acá les traigo un pequeño fragmento de cómo transportan los cocos de las diferentes islas como ustedes pueden ver cargan la gran cantidad de cocos en estos en estas lanchas como pueden ver siempre es una gran cantidad de cocos que tienen que cargar y descargar muchos de ellos van a parar a diferentes lugares donde procesan el coco porque si ustedes pueden observar es un coco ya maduro que tiene carne entonces carne le llamamos a la parte blanca verdad pero sin embargo a veces estos todavía los ocupan en otras empresas para sus diferentes utilidades aceite de coco leche de coco todo lo que tenga que ver con coco coméntanos qué productos extraen en tu país de el coco nosotros estamos acá en en el puerto el triunfo documentando este pequeño video más adelante les vamos a traer otro video del puerto en tal que ya fue terminada la obra pero no ha sido inaugurada mientras tanto nosotros queríamos compartirles este pequeño fragmento de cómo cargan y descargan los cocos saludos a todos los amigos que van a ver este pequeño video a través de mi canal el patachucho jamás se me olvida lo que mi abuela decía cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría yo le contestaba yo le contestaba que en la calle me llama y que a un patachucho querida abuelita nada le pasaba el patachucho el patachucho no